Música 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 Esperamos que disfruten todas las actividades, son pensadas para ustedes, se ha hecho un gran esfuerzo este año de parte del área para que podamos disfrutar de esta feria lo mejor posible. Les agradezco por su asistencia y espero que disfruten mucho de esta jornada. Cuarto, intervención musical por el grupo R. Buenos días, y como primero, vamos a presentar la banda llamada Nathalie, creativa y colectiva con el profesor Cristian, y pues la de comenzar el día que nos aprovechó este proceso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos a la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid. Deseo que necesito que presten mucha atención a todos los estudiantes, que estén en total silencio. Recuerden, se va a hablar de la situación que se presentó en un encuentro de portero que se constituye un decrementamiento entre algunos estudiantes. Entonces, después de hacer un análisis en el Consejo Académico y en el Ámbito de Educación Física, se tomaron las siguientes decisiones, por favor, todos presten atención. Los equipos del curso 10.1 y 10.2 no han cumplido con excluidos de los nuevos intercursos, así como los estudiantes que participaron en las elecciones físicas de otros cursos. De igual forma, se modificó quienes van a ser los encargados de liderar esos propósitos de cursos. Entonces, el deporte del micrófono será liderado por el estudiante Mateo Ortiz del grado 11.1. El deporte del micrófono será liderado por el señor Joan Pilares del curso 11.0.2. Y el deporte del micrófono será liderado por el señor Joan Pilares del curso 11.0.3. Sin embargo, los estudiantes se reanudarán en día marzo después del ingreso de la Semana Santa. Pero una decisión importante que se tomó aquí es que si se venga a presentar una situación como la que se presentó, se sostienen los vuelos totalmente en el año 2019. Entonces, quiero decir que continuamos, luego ya sabemos de qué condiciones, pero todos debemos respetar las reglas a las cuales estamos alucinados. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias. Bueno, los estudiantes de primera vez me escuchan. Nos vamos a dirigir a segundo piso en el siguiente anterior. ¿Listo? 301, vamos para el salón de la profe Nuri. 302, el salón de la profe Mata Castellanos. Podemos seguir, por favor. 321. 207 y 208, 401 salón 205, 402 salón 206, 403 salón 203, 501 salón 204, 501 salón 204, 501 salón 207, 205, 403, 501, 403, 502, 403, 503, 505, 403, Soy brigadista de Logística del Moyo José, pero yo soy el presidente de la Universidad de Madrid. Muy buenos días, mi nombre es Cristian Belandia, en ese momento docente del Colegio Robert M. Gray y también soy brigadista Patrick Sánchez de Trenamiento de Montero. ¿A vos unas dos que les pareció la actividad que se hizo hoy en el Colegio de la Universidad de Madrid? Pues en mi caso me pareció que es bastante corta para lo que se debería poder explicar. Pero pues es una, aquí en la parte de nosotros podemos estar listos de las personas. ¿Qué tipo de estudios se pueden encontrar en ese? Entonces, es algo que todos debemos estar preparados y conscientes de que en un momento es algo que sucede a aquel mismo, que puede suceder en cualquier momento. Me parece excelente que el Colegio brinde esa oportunidad de espacio, que podamos, no solamente nosotros como brigueses, sino varias entidades del Estado o entidades privadas para venir y asesorar a estudiantes. Siempre, en ese caso, se puede ocasionar un accidente. Puede que nos pase, puede que no nos pase. Pero pues son unos conocimientos básicos y buenos que hay que tener en cuenta al momento de dirección. ¿A ustedes les parece bien que una persona tenga conocimientos acerca de esto? Me parece que... Me parece que es un reconocimiento básico para tener menos conocimientos. De qué es el juego y cómo, digamos, en un diseño, qué se puede hacer. Así sea la forma como huir del diseño. Porque, digamos, no todos están preparados para accionar un instinto hombre. Muchos van a tener miedo, se van a quedar estancados. Entonces, tienen que tener más expresión de qué. ¿Qué debe hacer en caso de un diseño? Así sea para salir del edificio o evitar las partes donde muere la persona sin los mayores daños hacia sí mismo. Recordad una vez que el clima para la persona siempre es por tener su vida. No importa en lo que la persona tiene eso, la protección de la vida. Respondiendo otra pregunta, claro, me parece muy bien. Pero más que bien, es muy necesario, por ejemplo, un compañero tener conocimientos básicos de algún tipo de emergencia. Todos los pueden pasar en algún momento. Esos conocimientos básicos deben ser adquiridos. Deben, no vamos a pensar bien. Muy bien que el colegio dé esas oportunidades y deberían seguir haciendo este tipo de campañas. ¿Ustedes creen que sería muy bueno que quisieran más campañas de estas aquí en el colegio? Evidentemente, si hay más campañas, las personas, los estudiantes, al tener ese tipo de conocimientos, y estar recargándoles esto, pueden estar más de lo peor que para vos en cualquier tipo de emergencia. Una emergencia puede suceder en cualquier momento. Sí, me parece bien, me parece excelente, me parece necesario que haya en estos espacios. Entre más espacios, pues más aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!